1, 2, 3, 4 Después de amar yo te vuelvo a merecer Quiero ser, quiero ser Tu perro guardia, tu perro guardia Tu perro guardia, tu perro guardia Un brasil sonar, no me llevo les acordes Tu élite, tú eres tu vida Tus manos son los bor Perdona Tras de afinar, en nuestro alma lo que sabes hacer, después de amar yo te vuelvo a vencer, y quiero ser, y quiero ser tu perro guanía, 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 Tu pelo no voy a mirar Gracias por ver el video